La idea es, ahora vamos a trabajar Little Cupid. Empezamos con la pierna derecha, paso adelante, touch, paso adelante, touch, paso junto, paso, touch, paso adelante, touch, paso adelante, touch, paso junto, paso, touch. Un, dos, tres, touch, un, dos, tres, escapa, rock delante, rock atrás, paso, pido un cuarto, paso, pido un cuarto, para volver a empezar. Empezamos con la pierna derecha, paso, touch, paso, touch, paso junto, paso, touch, adelante, touch, adelante, touch, paso junto, paso, touch, un, dos, tres, touch, un, dos, tres, escapa, rock delante, rock atrás, paso, pido un cuarto, paso, pido un cuarto, para volver a empezar. Vamos a trabajar con la pierna derecha, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 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 pal, volver a empezar. Ahora vamos a enseñar a 1. Continuamos para empezar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's dive again.